muy buenas chavales pues hot toy nos acaba de anunciar la cabeza para reemplazar a la marca 85 dikas de vengadores en game que tuvo tantísima crítica la cabeza que lanzaron en el producto final porque no se parecía nada a la que enseñaron en el prototipo vemos el prototipo vemos la cabeza que sacaron un auténtico gollo y bueno pues hoy han lanzado ya las fotos de la que será la cabeza de reemplazo para los que no estén contentos con la cabeza que les llegó pues podrán enviarla y recibir esta cambio faltan por concretar todavía los detalles de cómo se procederá pero vamos tiene muy buena pinta la cabeza esta pinta bastante bien la verdad sobre todo en comparación con la otra y hoy también han anunciado el producto final de tony star con el traje cuántico que también llevaba muchísimo tiempo en espera y os voy a dejar aquí unas fotitos para que veáis cómo es esta figura muchos pensábamos en su día que iban a sacar un montón de versiones de todos los personajes porque prácticamente tenían que cambiar la cabeza pero bueno se ve que no tuvo mucho éxito de ventas o algo porque solamente se quedaron con esta de tony stark pues bueno chicos os dejo las fotitos pasarlo bien gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.